Bueno, solo te bajas del carro y sonaron las bombas, ¿oí? No, es que piensan que me voy a cazar, quemando bombas. Miren, miren, miren. Una vez se comete el error y ya no más, ya no más. Pero mira, lo bueno es que nos reciben con bombas. Sí, mucha. Está lloviendo mucho, miren, el pitufín está bien bañadito. Por la lluvia, aquí también, vos. Qué lodo vos, vas a asociar tus brillantes. No, porque ahí vamos a brincar puras ganitas. Mira, otra bomba, ¿no? Ahorita, ahorita, allá. Bueno, enfocaste, va. Se vio a lo lejos. Bueno, ya no solo se bajó y las bombas para la entrada de la iglesia. Ahorita tenemos otra vez la madrina. No, ustedes. Ayer, este, así que compartimos con ustedes algo que no habíamos nosotros nunca imaginado, ni visto, ¿verdad? Ni tras de cámaras, ni ante cámaras. Pero la verdad de que sí es algo que a mí me preocupa bastante. Y pues yo por eso le dije a doña Maruca ayer, ¿verdad? Que si quería que nosotros la lleváramos con un psicólogo o llevarle algún tipo de tratamiento. Pero doña Maruca pues dijo que no, la Carlita que no se toma el medicamento. No se lo toma. Ni quiere ir a terapia, ¿verdad? Entonces, ahí sí que suplicamos oraciones, ¿verdad? Para doña Maruca porque la verdad es una gran paciencia. Aparte que es una gran paciencia. Solo ella soporta todo eso. Por eso te digo, o sea, definitivamente es el amor de madre que no tiene comparación. Que rompe barreras. No tiene límites, ¿verdad? Porque solo uno de madre entiende a los hijos y mejor vamos para adentro porque está lloviendo. Ya está lloviendo, mucha. ¡Ay! Ya ensució el brillante. La Maruca. Paja, adelante. La Maruca. Bueno, vamos a poder hablar. No, vamos a poder hablar. No, vamos a poder hablar. Hola, Carlita. Ahorita más tranquila. Después de la pausa, porque no se iba a escuchar bien, bien. Por el sonido de la lluvia en la lámina. Cuesta. Bueno, señora Maruca, mire, vayas, ahora visitándola nuevamente. Ah, está bien, bien, gracias. ¿Qué tal el día de hoy? Ah, ahora sí, ya. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Y discúlpenlo de ayer, porque no soy yo que es eso, soy del problema, no. Es ella, ustedes lo conocen ya, lo que es ella. Eso, no está bien. Entonces, un rato a otro, ahí empieza a pelear. Pero usted no quisiera que la lleváramos a algún doctor, doña Maruca, o a algún psicólogo. Sí, fíjese que a mí me han dicho que a ella lo tengo que llevar en el fundavien, pero yo no tengo dinero. Ah, pero eso no es de fundavien, siento yo, no sé si hay psicólogos ahí. Solo sería de averiguar. Sería de averiguar. Y si hay, pues, la podemos llevar. Eso no. Y ese de que me dijiste, señora, ese es de los locos, ¿no? ¿Cuál, psicólogo? ¿Sí? No, psicólogo es la persona que nos da terapia cuando tenemos algún... Problema. Algún problema psicológico, o sea, mental. Pero no quiere decir que estemos locos. Todos tenemos problemas psicológicos. Tenemos traumas diferentes. Ajá, pero no, eso no. Pero digamos, si ustedes me dan ese favor de llevar a ella, ¿ya no se quiere ir? No, esas son solo terapias. Yo creo que es por una hora o por dos horas, tal vez, dependiendo del grado de dificultad que tenga, ¿verdad? Pero no es de quedarse internada. Es solo una charla, una terapia y ya nos venimos. ¿Y me dan algo para dar? Si es con psiquiatra, sí. Ah, pero la psicóloga tendrá que decir si es ahí con ella o ya nos trasladará con algún psiquiatra. Sí, que sí. Ajá, pero la evalúan primero. Ajá, ya después ya le dicen a uno, mire, ella tiene esto, esto y esto. Sí, porque si no, no se deja. No se deja de nada. No le gusta inyectarse. Bien, no tiene que gustar, yo lo voy a agarrar duro. Porque si lo ha hecho, espera, a ver, le ha puesto para su merda. Sí, pero... O sea, es que ese tiempo fue, se pensaba más pequeño, digo yo. Ahorita, como digamos, está más grande, ya tiene más fuerza. Sí, sí. Ah, y saca fuerza, a ver de dónde, pero saca fuerza. Ah, pero yo asumo todo que agarrar ahí como... Yo de rato, porque si no, me va a estar pregando aquí más al... Sí, no, no, no. Ah, tú no estás hecho nada. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí. Pero ahí es bien, bien, miramos que los nervios eran los que lo estaban atacando. Sí. Pero por la señora, porque ella no hace eso. Ustedes se dan cuenta que siempre está en el tiempo. Sí, nada más, todo el tiempo tranquila. Sí. Sí, porque a veces nos habla o solo se ríe. Sí, pero nunca. Y ya vio todo lo que... Sí. Se ha portado agresiva. A la señora no le gusta que le tocan nada. Sí, pues ella defiende lo suyo. Sí. Cuida lo suyo. Sí, ella cuida como... Ella como un perro. Toda cuida. Acá, sí, es una forma de autodefensa. Sí, ajá, de autodefensa. Sí. Para que lo que... Porque ya sabe todo lo que ha costado a ustedes, pues ir a traerlo porque hasta ella carga. Carga, sí, carga. Entonces, eso es lo que a ella no le gusta, que le tocan algo porque... Con ella misma va a ser traer los envases, todo eso. Y pesa. Sí, pues, no, ella también le cuesta. Porque ella primero me echa a mí la cabeza, después ella se siente así a la acera. Entonces, yo lo subo a su carga con mi rodilla porque no hay quien nos... Las ayude. Sí, pues. Entonces, ella se pone abajo la carga y lo trae, sí. Yo digo que eso es lo que ella piensa. Que bueno, que les cuesta, sí. Sí, imagínate que el caso está cerca hasta donde van ustedes, ¿ve? Sí, está lejos. Casi por la salida. Sí. Está lejos, pero... Sí. Pero bueno, como dijo usted, no es bueno recordar ahorita nada de eso. Sino que se le va a buscar una solución a yo, doña Maruca. Para evitar más escenas como eso. Lo hacemos por el bien de las dos, ¿verdad? Porque aquí son las dos. Sí, es cierto. Y como dijimos, va... Lo que pasa es que sí me duelo todo lo que ella me hace. Y ahora en mi pecho, cómo me duelo aquí, ve. Y me estoy diciendo que cómo me está doliendo que me hiciste. No, esto me voy a ir en el ix que me lleve. No, yo no te voy a hacer esto. ¿Así lo hizo? Mira, no me va a hacer esto. Mira, ya no, ni porque le dijéramos que llamábamos a la policía, no le importa. Sí, no le importa. Pero ahí, ¿qué le peizcó o le morrió? Las dos cosas. Me metió un trompado aquí, ve. Ah. Sí, y me sacó yo. ¿También? Sí, porque me agarró así. Un ratito, Pedro. Un ratito. Y la taza me agarró con sus patas así. Ah, sí. Me calé. Bueno, pero hay que tener paciencia, doña madre. Sí. No, y ahí se ve el amor de madre, pues, porque... Sí, y mira, tengo que aguantar, porque yo voy así. Es mi hijo. Sí. Entonces ahorita ya le hablé, le dije, oh, no, no, no. Pues, ya le dije, que la señora no se va a venir, porque yo no lo sé, así. Pero ya no lo sé, ya no. Tal vez así va entendiendo. Sí. Poco a poco. Sí. Lo que pasa que ella como es muy calladita, a veces se guarda todo, pues. Sí, es cierto, sí. Porque es muy poco lo que habla. Las veces que hemos venido, todas las veces que hemos venido, como dos o tres veces nos habla. Ajá. Tiene mucho nervio, tiene mucho nervio. Sí, porque aquí adentro es cuando nos habla, eh. Sí. Y si ella abraza a un bebé, un ratito, igual, si no lo agarra más, lo tira, o sea. Sí, sí. No le gusta. No. Igual los nervios. Sí. Atacan. Pero ahorita ahí está tranquila, la Carlita. Sí, ahorita está tranquila. Bueno, doña Maruca, nosotros traemos una bendición, venimos de parte de un suscriptor anónimo. Bueno, traemos 760 que pidió que se entregaran en efectivo. Entonces aquí está doña Maruca. Le agradezco bastante. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750 y 760. Suscriptor anónimo. Muchas gracias, señorita. Y le agradezco bastante a la señora. La verdad que eso lo estaba diciendo yo a ella. Por Dios, mire, no es porque la estoy diciendo, porque ya no me vas a pegar ni a las telas, no me vas a hacer esas cosas. No, no te haga pena, mamá. Nosotros entendemos. No crea usted que vamos a dejar de venir por eso. Usted no se preocupe. Nosotros sabemos que no es de que ella lo haga por molestar, pues, ¿verdad? Sino que es su problema. Oye, gracias a la señora, pues, por favor, le dije, porque la verdad que la señora me ayuda, le dije, porque mira, mamita. No, pero no diga eso. Nosotros no vamos a dejar de venir por eso, doña Maruca. Sí, doña Maruca, es muy aparte todo eso. Nos van a quitar el cable y vos te gustarías la tele o la luz. Nos vamos a quedando oscuros, le dije. No, pero usted no se preocupe, doña Maruca. Nosotros vamos a seguir viniendo las veces que podamos y ahí sí que tratar la manera de ayudar a la Carlita también, ¿verdad? Si podemos encontrar una solución, pues, nosotros con mucho gusto vamos a buscar esa solución. Bueno, muchas gracias, señora. Me agradezco bastante a la señorita que me regaló mi dinero para pagar algo a lo que debo aquí. Muchas gracias a ustedes también, a Diego y a ustedes. Gracias. Por favor, la verdad que veo de mi cara, de mi luz, porque si no nos vamos a quedar en oscuro también, sí. Y como a veces que entramos muy tarde a veces, con barretas está lloviendo, los tejiones se quitan el lado. Hacerlo con un poco de la luz. Todavía tienen que ir. sí pero si no se quita esta mañana entonces no sirve la luz para cenar en las noches pues de gasta más imagínense porque la candela no aguanta tanto tiempo estar prendiendo el groso que puede incendiar también pero sí muchas gracias señor y a la señorita también igual a ustedes dos porque sin ustedes no recibe la ayuda y disculpe todo lo que hizo la candela no se preocupe ya que ella no esta viendo a la mente con nada ella empieza a pelear si yo quisiera por eso le dije ayer que saliera porque con cualquiera está rematando y le puede dar un golpe a usted que necesidad eso dijo que me golpea a mí no tanto si no se dan cuenta que no me pudieron ayudar porque no puede si hubiéramos querido separarlas pero si yo yo que se hubiera puesto más agresivo y así dice doña andrea también yo me quería ir a meter no esto me va a agarrar a mí del pelo no me entra me dijo a decirle no vaya a entrar a mí que me haga todo lo que ella quiere pero menos que les va a pegar a usted esto sería la señora le va a tirar algo a la espalda y a mí si no me gusta mejor que me dé a mí y poco a poco se fue calmando lo bueno que está tranquila a carlito ahorita no nos habló pero si nos dio por lo menos nos voltea a ver yo digo que tal vez por pena pero amor y paz carlito oíste te queremos mamá bueno otra vez la información que te dije bueno a los suscriptores que deseen colaborar en este caso o en cualquier otro otro de los casos que tenemos antes de enviar su ayuda póngase en contacto conmigo en los números de teléfono que ahí le van a aparecer porque ya cambiamos de datos ahorita ya actualizamos datos ya no es la misma persona la que estaba cambiando remesas es otra persona así es de que por favor antes de que usted mande su remesa me llama y yo le doy los datos nuevos si ustedes quieren apoyar a doña maruca para poder llevar a carlita a un psicólogo o que el psicólogo nos refiera a cualquier otro lugar ahí también le van a aparecer los números para que usted se ponga en contacto y pida la información que usted necesita así es así que ya saben se actualizaron datos y cuando usted es para presidente actualizar datos bueno está bien oye doña maruca es carlita está riendo muy bien ya no ya bien ya calmo miren muchas no 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 no